Yo voy a hacer una combinación, si tengo una frase muy larga, tengo una frase muy larga, como todos los días de semana, yo voy a hacer una combinación mental entre la cantidad de recursos que necesito de aire desde el comienzo hasta el final. Todo es un cálculo cuando cantas, todo es un cálculo. Si Emma respira bien, la de Alejandro Fernández, no llega a la última, no llega. O sea, por una diferencia de dos segundos, o un segundo, pero es muchísimo la música. Entonces, que tome el aire no significa que lo empiece a usar inmediatamente, ¿ok? Porque hay mucho aire de reserva en tus pulmones. Y aparte lo que estás haciendo es bajar el diapragma para que el aire vaya a la parte de abajo de tus pulmones. Entonces tú tomas aire, y estas son las ediciones de dos minutos. ¿Un pico de Nutella? Sí. Si me compartimos un poquito de Nutella. Tienes Nutella, de acuerdo. Ya vengo. ¿Estamos bien? Vale. Va a ser rápido. ¿Por qué las tubas siempre están desafinadas? Ay, ay, ay. Estás ronquita, ¿no? No. ¿No? ¿Quieres empezar? ¿Va? La que no tiene campanita. La que no tiene campanita ni... Ni... ¿Qué? Ni... Ni hidrato. No, me he dado. Me he dado. A mí y a la... Ni a mi hilo. A mí me gusta tu vida. Estoy descompuesta. No, pero ya lo estoy mejorando. Mucho. O sea, yo no me he dado cuenta de que te hago una relación. ¿La conexión? ¿Acá? Ay. ¡Qué convención! Una cosa divina. Una genia. No, no, no. No me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. Estoy burlando. Si me estuviera burlando, lo diría de otra manera. ¿Qué? Sí. ¿Qué nivel de voz? No, no. ¿Eso está súper seguido? ¿Super seguido? No, sí. No se me pasa a nivel. No, no. Corre, corito. No. Dímelo por qué estás fuera de mí. Al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar. Ya me sentí. Todo lo que yo te siento. Después, yo te veo y tú me miras. Vamos a comernos nuestra vida. Mira, yo no voy a conformarme inventándote. Siempre ha sido así. Porque ya no puedo despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperamos solo un gesto para empezar. Dímelo por qué estás fuera de mí. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave. ¿Cuánto va? 1,22. Dímelo por fin de una vez. Me gusta de ti. Dímelo suave, dímelo tackle, dímelo fuerte, dímelo suave a todos los ojos sin respirar y dímelo fuerte. Dímelo por qué estás fuera de mí. Y el mismo tiempo está muy dentro Y yo sin hablar, ya es de sentir Todo lo que yo ya sienta Y no lo porque está fuera de mí Y el mismo tiempo está muy dentro 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Pasamos todos juntos, sí ¿Qué me quieres? Cuando yo lo conocí, ¿cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? Tan, 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 tan Te quiero 4, 4, 3, 4, 1, 3 Super corta La tuya no viene La mía, güey Quiero cortar intro Mejor, ¿cuál es la cosa? Mejor, ¿cuál es la cosa? Las gustas de la calle te hacen daño cuando sal Porque tú y yo no es otro mucho más Déjalo ya Sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres matar, pero lo único que... Buenas tardes ¿Qué quieres, chau, chau, hermano? Chiquito, bonito Chiquito, bonito, lindo Chiquito ¿Qué curioso es ese? ¿Cómo hablas en mi encendida? Sí, pero no tiene gracia No es que Hala mucho en todo el sentido No es que no es gracia Pero ahí se ha escuchado bien, en buen caso Me dio gusto porque yo me hice el segundo Yo no podía hacerlo Sí, no sé Yo recuerdo el disco, y pensé que me hiciese un día otro día, no sé de cómo le hará, yo fui más o menos. ¿De quién, señor? Sí, señor. ¿Se dice que él no ha gustado? Sí. Y la canción completa, no? Si ¿Tú veras la canción completa? Ay, duras... Si, duras ¿Verdad la gente? Conocen Sí Sí Pasen Bueno, tengo muchos profesores Mejor a la hora de sumo 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 La hora de sumar La hora de sumar La hora de sumar La hora de sumar Y luego el día de sumar Y el show Y el show El año de la repuesto mismo Se cruza esto Como se sienta la boca ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? Sí Me llamo mucho el ron ¿Por qué se siente? Como bueno, no va a gritar Ya no vio como que pasa Siempre digo lo mismo, pero ahora sí Se asusté, lloré mucho No sé Yo iba a despertar a mañana Alguien que me... ¿Tengo que vomitar? Sí Cinco veces Más o menos, me iré una vez Y... Así, no sé si se me... Y... En el carro Sí Pues a la... Me acaba muy bien Y luego me recomiendo Una margarina Luego una trayecta Luego una manzana O tú ves cuando tú comes, ¿verdad? Sí Claro Y... Y comes pesado Sí Y comes cantidad Y ya, la segunda vez Y ya Y ya estoy tranquila Y cuando doy otra vez Y otra vez Cinco veces Se cruza Tu fe Yo no tenía fuerzas al final A ver si la estaba tomateada Luego No, no, no No, pues sí Tienes que tener cuidado con lo que comes En serio Te van a dar indifestión Sí Te van a dar indifestión Bueno, o sea, si pierdes fluido, sí Pero si te has tomado constantemente No necesariamente Ok Pero come sopita O sea, hoy trata de comer, o sea O sea, no pongas salsa nano Trata de no comer cosas fritas Sobre todo eso Antes tenía mucha salsa valentina ¿Sabes cuál es la valentina? De esa picosa De la roja que hay Ajá Y yo a veces tenía mucho dolor de estomago Como gastritis Y vomitaba mucha salsa Con sangre y así O sea, ¿tienes gastritis y comer pita? No, no tenía gastritis Pero era un dolor Bueno, me dijo el doctor Que no era exactamente Para que tuviera cuidado Eso trata de evitar No tienes por qué O sea Que te estés hundiendo por probarlo No O sea, puedes comer sano O sea, como comer la carne, el pollo, la ensalada, vegetales Arroz O sea, pero cuando se dan esas cosas fritas No comas fritos Ajá Las salsas Imagínate Las salsas son fuertes Y la salsa también Claro Obviamente Pero es que la comés todos los días No, no, ya hoy no Comé todos los días Puedes comer estos todos los días Ya no Se me asustó Se me asustó Pero también el chocolate O sea, muchas cosas O sea, muchas cosas Ajá Sí, sí, sí Comé mucho Comé dos panes ¿Qué es? Que hasta Edgar dijo Ay, entonces ¿Qué es? Y no es porque sea eso Sino por la mezcla de otras cosas Que estás... O sea, después comiste chuleta en la noche Cabe pesado Sí ¿Estás de comer eso ni todo? Ajá ¿Qué desayunaste? Oye Pan tostado con mermelada Y un... Té ¿Y un chocolate milking? ¡No! ¿Un chocolate qué? Un chocomilk No, no, no No me lo comí No, de verdad Lo tuve que tirar ¿En serio? En serio Porque me dijo Caro que no, no Dijo si... Si estuviste mal en la noche No debes de tomar leche Porque vas a ir al baño Ajá Y no tomé Entonces tomaste un té Pan tostado con la mermelada Y... Y ya ¿Y ya? Álvaro me había hecho una Sincronización de peronómaco No se me antojaba Oye, a comerte aquí por nada el mundo Hoy Ni hot notes Nada Eso es muy pesado Y es colorante Colorante por colorante Pero una de estas sedes te afecta el estómago Y la platiquita de ella ¿Ya? Jajaja Gracias La platiquita de ella ¿La que estaba dormida o la que habló contigo? La que estaban allí, hablando con ella Siento orgulloso Voy ganando Voy ganando Es cierto Bueno Quitando el Es el rey Pero Edgar también Peor que todo Pero a los cuantos años O sea Tiene 15 Más chico Aparte de los 13, 14 Vamos a ver Vamos Distinto, funcionamos distinto Pero en el caso de esa edad De él, es joven Sí Porque es la sensibilidad Es instintivo Una hora Lo busca, está cerca Pero, o sea, gozaba de esto y Te ríe Me da pena Ay, sí, mucha pena Contigo me da pena Conmigo Estaba muerta de la risa Yo sí, yo estaba muerta Ay, qué plática Es que me come Como que aquí se hace Como que No, ya Le vale Tú pierdes Y pierdes Y pierdes completamente La noción de que hay cámaras O sea, ya las Las aceptaste como parte De tu vida Son como amigas Amigas que están por ahí Acompañándote Pero Pero lo que hay detrás de eso Son millones de personas así Santo Dios Y la gente Sí se da cuenta El que vea 24 horas Es que yo no sé O sea Yo nunca he sabido Cómo funciona esto aquí O sea O sea, sí O sea, güey No sé si O sea, el que tiene Se me sale El que tiene 24 horas O sea, el que se me dé internet Me dé 24 horas O sea Y Pero no sé qué escucha O sea, yo no sé si puedes Te acuerdas que yo te decía Yo no sé si tú puedes personalizar A cada uno Ajá O Puedes ir a donde estén Las cámaras activas Y escuchas Quienes están ahí Yo creo que así es Pero es que es muy raro O sea, por ejemplo O sea, que escuchas Con el Con el micrófono ambiental Ajá O con esto Porque si por ejemplo Estamos cinco personas En el cuarto de mujeres Hablando de eso ayer Y yo me paro y voy al baño Y empiezo a cantar ¿Alguien me escucha? Yo creo que sí O sea Como por ejemplo Las cosas que te andan Lleguiendo a ti Yo creo que así Activan la cámara O sea Se pueden